El siguiente misterio nos lleva hasta la zona de Cauca, en Colombia. Un video que se viralizó en las últimas horas y que presenta lo que según los transeúntes es la aparición espectral de una bruja en el techo de una casa. Una bruja que acechaba a los transeúntes. Algunos dicen, no, es una persona de carne y hueso que se subió a asustar. Otros dicen, no, 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 no es corpórea. Vamos a ver las imágenes, a ver qué piensan ustedes. Presten atención. Escuchen. Vean esa imagen siniestra de una mujer que aparece sentada, pero de repente se va a mover. La gente se para a mirarla. Motociclistas, filman, y ahí se mueve. Se mueve hasta desaparecer. Hace unos gestos. Sí, hace unos gestos. Es raro, ¿no? Los menos crédulos dicen que era un hombre que estaba arreglando una gotera en el techo. Sin embargo, es una imagen bastante inquietante. La supuesta bruja que estaba vigilando los transeúntes desde ese techo. Y la gente está segura de que es algo que no tiene explicación. Un misterio más sin resolver.